¡Ahhh! El juego está muy de moda, la verdad que se ha puesto muy de moda en streams Porque se hablaba, se decía que era un juego inaguantable Que tarde o temprano tenías que dejar de jugar Pues gente, yo lo que os traigo es el juego completo Os lo traigo entero en un solo vídeo Sí que es verdad que hay algunos puzzles y demás que me han costado un pelín más Pero nada, el juego os lo traigo completito, de arriba a abajo ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Os lo traigo prácticamente sin cortes, por cierto Sí que hay algún corte que vais a ver, vais a notar Porque la gente por el chat me hablaba de otras cosas Y eso he decidido cortarlo Para que aquí en este vídeo tengáis lo que es el juego completo O sea, de arriba a abajo Vais a pegaros algunos sustos, eso ya os lo puedo decir yo Y aparte seguramente por su ambientación, por sus momentos Os acojonaréis unas cuantas veces Ya digo yo que yo que me acojoné unas cuantas veces Aunque pude superarlo, que a mí no me pareció tan sumamente inaguantable Pero sí que da mal rollito, así que nada Os animo a verlo por vosotros mismos en este vídeo Y poco más gente, os dejo mi canal de Twitch Abajo en la descripción, como de costumbre Ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo Y poco más people from the darkness Completo en un solo vídeo Espero que os guste Pues gente, se viene From the darkness Un jueguecito De miedo Mira, incluso en el menú Puedo mirar alrededor Incluso en el menú O sea, en el menú Eso Que dicen que este juego da tanto miedo Que es inaguantable O sea, increíble Así que no lo sé No lo sé Vamos a ver qué tal está Lo he estado probando Pero nada Cinco minutillos Así andar un poquito Por aquí Por las escalericas estas A ver qué tal A ver qué tal es esto Si va mal Me decís Gente, por favor Para ver que Que no falle eso Un ascensor Llamamos al ascensor A ver Sí, claro Ahora mismo voy a entender yo eso A estas puertas Yo creo que esto no Esto no hace nada Hay que subir Madre mía Que oscuro Chaval No veo nada Hostia la luz Hostia la luz Tío Ay, que cojones Mira Por si estoy cansado Hago aquí Ah, no tiene para agacharse Ni nada Vale Vale, vale, vale Y el ascensor No funciona en ningún piso Espérate Se escuchará muy alto esto Vamos a bajarle un poco de sonido Vamos a seguir para arriba Cada vez está Uy ¿Y esto qué? ¿Me puedo agachar? ¿Puedo entrar o algo? No No puedo hacer nada Pues nada Pues sigamos ¡Hostias! ¡Eh! Se ha abierto esta puerta A ver Necesito el apartamento 64 ¿Es este? Ah, es este Anda Anda Coño A ver Querido vecino Si no dejas de hacer ruido por la noche Llamaré a la policía Pues muy bien Ah, que tengo la llave de esta puerta No sé en qué momento la he cogido El apartamento parece abandonado Mira, unas llaves Vale No hay electricidad Ah, la llave es para aquí Míralo Anda Y ahora que hago así Hago así Y ya está Y ahora si hay electricidad o qué Anda Necesito el álbum familiar Y la foto ¿Ha dicho? Aquí no hay nada Mira, una foto Pero no No la coge Ay, la nevera se abre Pero no hay nada tampoco El álbum familiar Ha dicho Tía, chaval ¿Qué cojones? La televisión no funciona Pues muy bien Esto no se abre Mira, la matrioska Ahí la matrioska Te parte la matrioska Vale Nada Eh Ah, eso es un enchufe Vale, 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 vale A ver Ay Vimos aquí Ay Ay Ay, 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 chaval ¡Qué miedo! ¡Oh! Eso eran unos ojos mirándome, ¿no? Ay, ¿dónde está la luz? ¿Dónde coño está la luz? ¿Aquí? No hay luz No hay luz Aquí No, no, no Abre, abre Ah, que es un baño enano What the fuck Pero por favor Esto está cerrado Y aquí hay otra luz ¡Ay! ¡Qué susto! Vale Esto no se abre Es que tengo que entrar ¿Por dónde los ojos? ¡Ay! ¡Qué miedo, chaval! ¿Pero cómo? ¡Ay! ¡Se le ve la silueta y todo, tío! ¡Ay! ¡Qué miedo, chaval! ¡Ey! ¡Hostia! ¿Qué hago, gente? ¿Qué? ¿Me botas? Por favor Voy a dar todas las luces Hombre Como tonto Ah, esto se abre ahora ¿Y esto sigue aquí? Sí que sigue, sí No me meto yo ahí, vamos Ni de coña Ay, se ha perdido el interruptor Aquí hay una... Una llave Hostias Hijos de puta, tío Para que no puedas dar la luz Se le escucha respirar Es un bicho, eh Pero qué cojones, tío ¿What? Yo no he abierto la puerta Yo no la he abierto No la he abierto yo, ¿no? ¿What? Ah, que esto es otra puerta ¿What? Oh, Dios mío El sótano Ah, no Ah, el botón El botón Un destornillador lleno de sangre Tiene una pinta Tiene una pinta Un destornillador Un picayelo Sí, es un destornillador Gua, tío Por favor ¿Este sigue aquí? Sí que sigue, sí Sí que sigue, sí Ay, pero por qué, tío Mírala Mírala Qué fea es la hija de... No diré nada No diré nada Mejor Eh ¿Qué es esto? No lo puedo coger Se ve que no ¿Qué tengo que hacer aquí? Me pregunto yo Ah, la caja Get out Vete Oh, Dios mío Uy, qué raro que... El niño me está mirando en el reflejo El muñeco me está mirando en el reflejo O es cosa mía Vale No Ah, que no hay nada Qué gilipolle Ah, un candabaco Hostia Eh, ¿y cómo hago esto? Esto tiene que ser el código Pero claro No sé cómo... No sé No sé cómo se hace Eh ¿Qué hace? ¿Viene alguien? No parece No sé qué habrá que hacer La verdad La guitarra Toma ahí Cómo se toca sus temazos No sé La verdad Salud Por mucho que... Este sí de aquí La madre que lo parió Pero qué suena, tío ¡Ay! ¡No, no, no! No, no ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Ay! No puedo cerrar No puedo cerrar Tierra Por tus muertos, tío ¡Ay! Escóndete 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 ¡Oh, qué intenso, tío! No, aquí Por mucho que me esconda Me voy a comer Una mierda Me voy a comer ¿Y esto qué? ¿Lo puedo abrir ya? No, tío No sé cómo se abre eso No hace nada Extraño El váter No tiene nada Tampoco ¿Qué hago? Me voy ¡Ay! No, tío No No, no, no No, no, no No, por favor Por favor Se está volviendo loco Buf Voy a dar la luz Ahí, ahí No está ya el bicho, eh Hostia, los ojos, tío Me mira ¿Le veis los ojos? Me está mirando A ver, que voy, eh Muy oscuro Ya Hostias, hostias Que se vuelve loco, tío Y esto está muy oscuro también No sé lo que hay que hacer, la verdad No tengo ni puta idea De lo que hay que hacer Por favor What? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia puta! ¿Qué pasa, SuperCrab? Vamos a morir del susto Y tú más ¡Qué miedo! Bueno, bueno, bueno Pero, pero, pero Por favor, eh ¿Qué ha sonado? ¿Dónde está el teléfono? ¿Qué ha sonado? Me cago en su puta madre, tío ¡Me cago en su puta madre! Que sí, que sí ¿Qué suena? ¿Dónde? ¿Dónde suena? ¿Dónde coño suena? ¿Dónde coño suena? ¡Ay, la Virgen Santa! ¡Ay, la Virgen! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Da la luz! El muñeco me está mirando, tío Es que el muñeco me está mirando Que tengo que... Esto está abierto ahora ¡Ay, su puta abuela! Ah, sí que da miedo el juego, eh Sí que da miedo, tío ¡Da la luz, da la luz! Todo lo que sea luz Bienvenido sea Pero, tío ¡Da la luz! ¡Si apagas la luz, flipas! ¡Si apagas la luz, flipas! Mira, cómete un chorizo ¿Quién es chorizo este tío? A ver Tío Me han puesto aquí tripas O intestinos O yo qué coño sé lo que es eso Espérate No estará por aquí el teléfono, ¿verdad? ¿Mi casa? ¿Has visto ET? Mira, mira Qué guarro Con lo fácil que es Tirarlo a la basura O a un cenicero O tronco Escucho unos ruidos Que para mí se quedan ¿Sabes? Tío No sé lo que coño tengo que hacer La verdad Toco la guitarra otro poco A ver ¡Plan, plan, 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 plan! Esto Si yo lo abro No puedo coger nada de aquí Y este candado Tampoco lo puedo toquetar No puedo hacer nada con él No No hace nada, tío Qué raro, ¿no? Pero, por favor Aquí dentro no se mete, ¿no? Se escucha un monstruo O algo raro Mira, mira Se escuchan ruidos muy extraños, tío Qué cojones No, no, no sé No sé lo que hay que hacer No lo sé No lo sé Solo sé Que estoy acojonado Estoy cagado Tiene que estar en el salón, ¿no? Cuadra con lo del teléfono Eres policía Ah, que soy policía Por lo de las estrellitas Y eso, ¿no? Que se han visto por ahí En el salón No, en el salón Es que tampoco está Lo que sea que tengo que buscar El teléfono Ni hostias Una estatua de un señor Tío, ¿escucháis los ruidos? ¿Escucháis los putos ruidos Que hace el bicho? Es que flipa A ver, me tengo que esconder A lo mejor No No pasa nada Si yo dejo apagar la luz ¿Qué ocurre? Tampoco la quiero dejar apagar Mucho rato Pagón los muertos ¡Ay! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Se está volviendo loco Se está volviendo loquísimo ¡Sal! 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 Va a mirar para atrás, ¿verdad? ¡Cómo lo sabía, chaval! Por favor ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! 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 Relájate ¿Qué coño, tío? No sé, macho No sé Muchas vueltas Por una casa tan pequeña, tío ¡Ah! El baño lleno de sangre Con tomate, tío Es que esa habitación no se enciende Está guardando ¡Pues qué bien! ¡Qué bonito! A ver Sigo sin poder hacer nada con esto Tiene toda la pi... ¡Anda! ¡Y una mierda! ¡Y una mierda! ¡Y una mierda! ¡Y una mierda! No me jodas, tío No me puto jodas No me puto jodas No veo nada No veo nada, chaval Me cago en su puta madre ¡Fuck! ¡Corre que aquí hay luz! ¡No! ¡Ya no hay luz! ¡Ya no hay luz! ¡Ya no hay luz! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡No sé! ¡Cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! Cerrado ¡Ah! ¡Que esto es un armarito! Pero, tío Si es que no hay luz ¿Cómo pretenden? No veo nada Dios ¡Puto niño! No sé, tío No sé ¡Que extraño todo! Me meto aquí No se ve nada No veo nada, tío Es que no veo nada ¡Buah! ¡Pero qué cojones suena, por favor! ¡Ah! ¡Que es el horno lo que suena! ¿Y qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Anda, cojones! Las dos piezas que faltaban Por favor ¡Por favor! Cierra, 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 cierra ¡Uf! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Vale? ¿Y qué tengo que hacer? Ah, es un puzzlezaco A ver Sería El amarillo Es la flecha extraña El verde es como un reloj De arena o algo así A ver Amarillo o flecha extraña Hemos dicho ¿Qué será? ¿Cuál? Yo creo que esta La habéis escuchado, ¿verdad? Luego El rojo Es como un enchufe Y el azul Es como un pescado A ver Estoy cagado, ¿eh? Hemos dicho Enchufe Este, creo Y este Que es como un pescado ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? El primero es I El primero es I A ver El primero es I O sea El amarillo Es una I Pero yo creo que la I Es esta, ¿no? Ostras, igual no Es raro el pulecito Este ¡Eh! Pero si yo tenía la puerta A cerrar ¿Por qué coño Abrís la puerta? Amarillo Es una cosa extraña El rojo Es que el rojo Parece un enchufe A ver El rojo Parece Un enchufe ¡Ay! Lo he puesto al revés El pescadito Es este Y el enchufe Es este Y el verde ¿El verde qué? Esto que parecía un reloj ¿No? Claro Es que el reloj Tu puta abuela, macho Tú deja de mirarme, ¿no? ¿O qué? ¿Igual están al revés? ¿O no tienen zona que ver? No sé No sé, tío No sé exactamente Este puzzle Por lo fácil Que es coger la notita Y ponértela al lado Es que claro El rojo Parece el enchufaco Este Esto parece el rojo Claro Pero y de todas formas ¿Irá en el medio? ¿Así? Yo creo que sí ¿No? Oye El verde ¿Por qué me sale? Como Ah, no El punto blanco No tiene nada que ver Vale, vale Esto hemos dicho Que era el reloj ¿Y cuál coño Es el reloj? El azul Es el pescado Escucho pasos Por la casa Y de todo Bueno, bueno, bueno No estoy muerto Porque el bicho No quiere que lo esté No sé si hay que Es que no sé exactamente Cómo va esto, tío Es extraño, eh Es muy raro ¿Se os ocurre algo, gente? Es un pinchito El amarillo es un pinchito Para abajo Pero es que no sé El amarillo es ese, ¿no? Supongo El rojo Es El rojo es este El verde es El reloj Este raro Y el azul Es como un pescado Amarillo y griega Aparece Azul pescado Y se escuchan cosas Por ahí Me cago en su puta madre A ver Azul pescado El azul está Este sería La y Esta rara Que yo creo que el símbolo Es este, ¿no? El triangulito Con el palito abajo Porque es que otro Es raro esto, eh No, es que no se parecen Los iconos estos No cuadran bien del todo Con los del candado No sé si me explico A ver Un segundo Voy a comprobar una cosa En el azul A ver Voy a girarlo así No entiendo Pero bueno Pero bueno ¿Quién está pataleando Por ahí? Por favor Estáos callados ya Madre mía Qué miedo Chaval Eh Qué es eso Que hay ahí debajo Veo algo Algo verde ahí A ver Guárdate debajo La cama Un segundo Mira Ah Que están repartidas Por las habitaciones La verde Es una Cruz Rara Lo que coño sea eso A ver A ver Espérate Espérate Amigo Vale La verde Es esta Esa es la verde Ahora hay que ir buscando El resto Lo que no entiendo es Para qué coño Es el dibujo este De mierda Es que no lo entiendo Pero qué me estás Contando Chaval Eh El azul Es como una corona Extraña What? Ese es el azul Vale Faltaría rojo Y amarillo Eh ¿Lo habéis visto? Mira 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 Vale Este es la Y Esta Extraña Y su puta madre Que esto se pone peor Cuantos más puzzles Haces Peor se pone Tío Y me faltaría El amarillo ¿No? ¿Y dónde está El amarillo Tío? ¿Y debajo? ¿Y si apago? Está el rojo Ahí está el azul Ahí debajo Está el verde ¿Y el amarillo ¿Qué? Es que me da miedo Hasta salir De la habitación Es que hasta salir De la habitación Me da miedo Pues espérate Se me ha ocurrido Una cosa Ya está Ala Apañado Prueba con todo Sí, sí Hechísimo Adiós Sí, hombre Qué cojones Tío Ha estado todo el rato Ahí ese cadáver Ha estado todo el rato Ahí, tío Y efectivamente Confirmamos What? No, no No ¿Oyes? Sí, sí Que lo oigo Sí Sí que lo oigo Por favor F F Mira Ya me están dando ellos La F Ay, Dios mío Qué miedo Oh, estoy encerrado Pero, tío Apaga, apaga Enciende Oyes 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 Oye Su puta abuela Por favor El puto juego este, macho ¿Puedo irme ya? No No me puedo ir No ¿Qué tengo que hacer? F Voces 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 En total oscuridad Oigo los sonidos De la oscuridad Me cago en su puta madre Se guardó Ve a la voz Ahí ponía Vete la voz Me cago en tu puta madre También Oh, se abre Por fin Oigo pasos El puto niño ¿Me mira? ¿O ya no me mira? Ya no me mira Ya se ha aburrido De mirarme todo el rato No ¿Pero qué hace? Flipao Fíjate Sí ¿Qué queréis? ¿Que mire para arriba? Ay Su puta abuela ¿Qué ocurre? ¿Ese cuadro Es cosa mía O cada vez está más turbio? Todo está cerrado Todo está cerrado Todo cerrado A ver, a ver Me da miedo La movida ¿Sabes lo que te quiero decir? Venga, va ¡Ay, ay, 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 no! No, por favor No me pueden hacer eso Se viene F Sí que se viene F, sí Por favor Hijo de puta, eh ¿Lo habéis visto, no? Decidme que no soy el único que ha visto ese brazo Por favor Con dos huevos morenos No, no ¿Qué, qué, qué? ¿Qué fue eso? Escúchame, por favor No sé lo que tengo que hacer Salvo cagarme un poquito de miedo Un poquito solo He visto un monstruito Que me quiere dar un besito ¿Es que esto está cerrado? ¿Cómo lo abro? ¡Oh! ¡Pero qué cojones! ¿Qué me pasa en la cara? ¿Qué? Escúchame, niño Sí, toca un poco la guitarra Porque, hijo Ve al horno y mira Voy ¿Pero por qué se apaga la luz sola, tío? ¿Pero por qué? Al horno, a ver No No hace nada Pulso la E Pulso no sé qué Pulso por aquí Miro por aquí Nada se abre Nada Algún cajón de por aquí No Estoy en ruido raro ¿Qué es esto? Un clavo Ah, bueno, claro Para colgar las cosas Y tal ¿Se escucha algo aquí al otro lado? ¿Se escucha como alguien llorar O algo así? Buah ¿Qué si hago? ¡Pla, pla! Yo no quiero dejar la luz apagar mucho rato La verdad Oye, has perdido un zapato Lo tienes ahí fuera, señor ¿Qué suena? Pero, tío ¿Y si me escondo? A ver Eh Me ha parecido ver una llave aquí debajo No, no Que no apagues la luz Flipao Ah, pues no Está flipao, eh Nada, nada Pues no hay nada aquí ¿Qué suena, tronco? De los nervios me está poniendo Te lo juro ¿Y esta cuerda qué? Para ahorcarme Y que se acabe el sufrimiento Dios mío No sé Cuánto viento infernal, eh No funciona la tele todavía Está rota Con algo Eh, tío Aquí me he quedado, eh Aquí no hay nada Aquí está el destornillador Zaco No, no parece que hayan aquí Pero qué coño Ve al cadáver de la silla Tienes que investigarlo A ver ¿Por qué está chihuaca por ahí? ¿Por qué está chihuaca por ahí? Tienes que investigarlo No, no hace nada Por aquí A lo mejor Llevas algo en los bolsillos, señor No hace nada Qué extraño Sus tacos Pulsa sobre la cara Sobre la cara No, no hace nada Es muy raro, eh Le estoy dando a todos los lados Y no hace nada Tío, es que esto tiene unas movidas Para avanzar Que se apaga la luz Que si no sé qué Un dedo más un ojo más dientes Igual a la llave Vaya, por Dios Qué cojones Pero esto que se ha convertido ahora En Silent Hill o qué A ver Te pido perdón, eh No, de verdad De verdad Que yo no No, no, no Quería hacer esto Amigo 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 Ahora abro aquí Y aquí estaban los alicates No, ¿dónde he visto los alicates? ¿Dónde he visto yo esos alicates? Ahora sí Ahora sí Pido perdón Por no haber escuchado En el salón A ver Salón Salón Los vi por aquí, ¿no? Creo Aquí, aquí están Aquí están Alicates Ahora el cielo rojo Chaval Pero qué cojones A ver Se ve peor, eh O sea La linterna falla más O no Es cosa mía A ver, señor Les voy a coger Prestados Esos piños Vale Yo no quería De verdad Te lo juro Que yo no Yo no quería hacer esto Pero Me han obligado Hay su muerto Chaval Voy a poner los piños Primero ¿Puedo poner los piños? No Hasta que no lo tenga todo No Ya no está el cuadro Pero Qué huevos Este cuadro Da miedo Y todo Chaval Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Necesito también Un ojo El puto muñeco Como lo coja Ya verás No puedo Imposible No, 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 no Cierra, cierra Pero del todo Del todo Cierra del todo Inconsciente No, no ¿Qué está ocurriendo? Pero, tío Pero, what the fuck ¿Qué está ocurriendo? Cógele un ojo O algo Ay, por Dios Ay, por Dios Espera No, no, no Es que no puedo No puedo ponérselo Tengo que salir fuera ¿Verdad? Entra, cagón Guacho Entra Qué cabrones que sois Ay Ay ¿Y dónde voy? Si no veo nada Tío Tío, no veo nada No veo nada Eh, una llave Una llave Me la corre What What Pero iros a un rato a la mierda, ¿no? ¿O qué? La llave es para Esto de aquí Ah, no Pues para el de dentro Creo Para este Ajá Muy bien Y tenemos Tizaya No Lo que tú quieras Pero, bebé Bebé No Por favor Bebé No Lo que quieras Pero, bebé No Bebé No, tío Por favor Así murió Reglo de un infartito Callao, cabrones Qué poco me falta Por favor Bebé No, tío Bebé No, es que de verdad Eh, bebé No Ay, el bebé Del demonio Del infierno Ay, corta las cadenas Corre Hijo de puta ¿Qué quieres? Ven aquí Que te voy a dar una patada Que te voy a reventar la cabeza Ay, qué sangre Y todo el muñeco Me cago en su puta madre ¿Qué me faltaba? Un dedo, ¿no? Algo así Sí, me falta un dedo ¿Y el dedo no se lo puedo cortar A este señor Con las cizallas? No veo nada, tío Pero ¿No le puedo cortar un dedo Con las cizallas? What the fuck Pues entonces ¿Qué hago? ¿Me lo corto yo en el baño A mí mismo? Eh Dios Pues muy bien ¿Dónde estará el dedo? A ver Aquí Por aquí Tiene que estar el dedo O algo Eh, eh Entra Anda El dedo ¿Dónde estaba? Pues sí que había cosas En el horno ¿Sí? Mira el cuadro Está rojo Ja, ja, ja Corre Corre Ponle todo Ponle todo ¿Pero qué coño? Ah Sí, sí Tiene mucho sentido, eh A ver Es fuerte en la oscuridad Tú des la luz En todas las habitaciones No me fío, tío ¿Pero qué luz quieren que dé Si no funciona la luz? Y está rota Oh, Dios mío ¿Qué es esto? Adiós ¿Qué es esto? ¿No tienes nada Para darle fuego? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Busca dónde meter esa llave Ningún bebé supera al de Vilar No, eso desde luego ¿Qué tengo que hacer? No tengo nada ¿Qué tal? No corro, eh No puedo correr Pues qué divertido Ay, tu puta madre No funciona, Dios Oh, Dios Pero qué cojones ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué ha entrado así? ¡No! Mierda No quería hacer esto Este juego es mortal Sí que es mortal Sí Como me despiste un poco Verás ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Try again Inténtalo otra vez A ver Necesitas Escuchar Pues muy bien Necesitas escuchar Dice Y creo que se escucha Si apago la luz ¿No? Que también me puede Aparecer un monstruito ¿Sabes? A ver Si yo apago aquí No escucho nada Eh, aquí se ve Voy a meter Lo voy a intentar A ver Pues no No era aquí, no Allanamiento de morada Solo quiere hablar Es un ser pacífico Sí, sí Como me le cruce Me va a dar a mi pacífico Y medio Ya lo verá Hostia puta Chaval Voy a ir para arriba Va Me la juego Por Dios Ah, esto está cerrado Vale Pues vámonos para abajo Entonces No puedo correr Tío Pero ¿Por qué? ¿Qué más os dará? Vamos Me vas a decir tú Que si estás en esa situación No vas a ir Deprisita Vas a ir despacito Pues no Bastante acojones La verdad Ah, que no What the fuck Tío No sé Qué raro Necesitas escuchar Pues yo no Es buena raro Mira El ascensor Que va directamente Al infierno Tío A ver No sé No oigo nada Macho Voy a bajar A ver A bajar O a subir A subir A subir Perdón No entiendo Na Y los ruiditos Se oye algo raro Al otro lado De esa puerta Aquí se oye algo raro Pues el ascensor Es el ascensor A ver un momento Madre mía Qué rayada de juego ¿Eh? ¿Eh? No sé Exactamente No tío Necesitas escuchar Voy a entrar aquí Otra vez Por la misma Que he venido A ver Adiós Espérate Que se me vuelca El chat Se me vuelca El chat Quieto ahí A ver Es que oigo cosas Aquí dentro Hay unos números En la pared Pero no sé Para qué valen ¿En qué pared? ¿En las de fuera Dices? Espérate Vamos para afuera A ver Tío El puto juego Este Macho Unos números Ah mira Si Cinco Aquí hay un número Cinco Es verdad Ah bueno Claro Pero estos son los pisos ¿No? Donde el ascensor Esto me imagino Que serán los pisos Supongo No sé Porque ya Esto no es nada A subir otra vez A ver Esto está Chapaísimo Vaya Chapaísimo Mira El número 6 ¿Ves? Pero claro A lo mejor En las veces Que has entrado En la sala No sé Sé que al principio Estaban Pero era el número Del piso Pero no sé Si ahora tendrán Algo de ¿Sabe? A ver Voy a escuchar No te creas Que se oye nada Si Mira El 4 ¿Ves? Si se escuchan Ruidos detrás De la puerta Por ahí No debes ir Ah o sea La que se escuchen Ruidos No Aquí es que no se ve Nadie Salvo la luz Esa Voy a entrar A ver No lo entiendo Muy bien La verdad No sé Qué extraño Tío Me tiro Es que lo que escucho Creo que es el ascensor Espérale Voy a dar un poco Más de volumen A esto Como venga Susto Verás Qué risa Me va a dar Tienes que entrar Por las puertas Que no se escuchen Ruidos Vale Aquí estoy Escuchando Ruidos Se oyen Como pasos Y cosas ¿Qué piso Es este? El 5 Pues espérate Vamos a bajar Al 4 Ahí se escuchan Pisadas A ver aquí Sí, pero aquí No se escucha nada Y me he metido antes Es que es lo raro A ver la otra Y aquí tampoco Se escucha nada ¿No será meterme Por donde hay ruido? Espérate Voy a probar A meterme La de arriba Debe bajar Esto voz Porque estoy Un poco Un poco Tenso ¿Sabes? Venga va A ver Sí, aquí se escuchan Cosas Ah, pues no No entiendo A ver ¿Desde aquí Escucho algo? Aquí no se escucha Nada A ver en el otro lado Tampoco A ver A ver Me voy a acercar A esta de aquí Enfrente Se escuchan pasos Ahí se escuchan pasos Y aquí A ver Aquí se oye ruido Pero es el ascensor O no es el ascensor Sí, creo que es el ascensor Voy a entrar Voy a entrar en esta A ver Vamos a hacer la prueba A ver ¿Qué ocurre? Necesitas escuchar Por lo que estoy viendo Es en las que no hay ruido Vale Voy a subir arriba A ver Este es el No, voy a bajar abajo Arriba es que no hay nada más Vamos a ver Si en alguna de las que no se oye ruido Oye ruido Me deja hacer algo En esta, por ejemplo A ver Aquí no se oye ni el ascensor ¿Eh? ¿Me meto aquí? A ver Sí ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy en el 3 Hostia puta Estoy en el 3 Y ahora me tendré que meter por esta ¿No? Supongo No hay otro camino Anda Su puta madre Chile por la que no tienen ruido Vale, 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 vale O sea Bajo a las 4 primero O me deja directamente en el 3 A ver No Tengo que hacerlo otra vez Venga Pues vamos para abajo un segundo Dios Que complicado A ver A ver Vamos a escuchar otra vez No se oye nada Vale Y aquí Ahora La cuestión es No puedo subir Ni puedo bajar Por esa Me he metido antes Al ascensor no puedo hacer nada A ver Que no se Si que se ha escuchado un ruido Si A ver Aquí Si Y estoy en el En el Vete tú a saber Voy a bajar un segundo Parece que se repite Pero no Es porque vas bajando Ya 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 Si Macho Joder Tío A la izquierda Reclu de la pared A la izquierda De la pared Eh De que pared Señor Es donde está el número Has enfocado en todo el medio Ah No Suele estar aquí No En el medio No No hay número No hay número Tío Y si subo Que ocurre A ver Hola Hostias Aquí si que se puede Chaval Madre Todas las puertas Ala Pero que huevos Tío A ver Creo que en esta No se oye nada A ver En esta Es que no suena nada Ninguna Ninguna Hay puertas en el suelo Pero que ciruelos Tío Anda What ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Su puta abuela Tenemos ¿Qué es eso? Es el cartel del bicho ¿No? Pero no es Madre mía El bicho Mírale Es un señor Sonriente Es feliz A ver Aquí se escucha ruido En esa no puede ser Vamos para abajo Vamos para abajo A ver Ah estoy en el portal What? Por aquí me voy a la libertad Oh si Libertad Que suena Tío No puedo ir para allá Madre mía Pero que es esto Colega O a la muerte Una de dos Si, si A ver A ver Voy a A correr Un poco Para acá A ver No No puedo ir para allá No puedo ir para allá Muy bonito Lo vería yo Eso Muy bonito Lo vería yo Son los ruidos Más raros Tío No funciona La linterna Estupendo Me están invitando A entrar Ah pues no se abre Si Si que se abre Si Que hago Gente Que hago Entra Cagón Pero señor Eres buena gente Mucha pinta No tiene Pero yo que sé Tío No sé Dónde me estoy Yendo No sé No le quiero quitar La vista Tampoco Que me está Mirando por el espejo Todo el rato Señor Tienes que hablar Con él Es CR7 Cristiano Ronaldo Señor Te puedo robar Los bolsillos Hola Señor V para el mechero Oye pues muchas gracias Así da gusto Tío Muy amable Y ahora que hago Y ahora que hago Ahora si que me voy ¿No? Con el mechero O se va a enfadar No No voy a poder No voy a poder No Voy a ir para arriba A ver Se me va a acabar El gas No sé Tío Ahora Ahora ve lo malo Que no veo tan Tan de lejos Tienes que estar cerca Para ver con el mechero Tío Mírale el señor Si es que es él Al ascensor Me dice El señor Héctor A ver Hostia Pues si Macho Que extraño Lo de este juego Eh Hemos llegado ¿No? Yo voy el primero A lo que está abierto Ah Que estoy en el piso Otra vez Pero que coño Buah tío Y con el mechero Es que flipas Ah Para esta movida Devuelve luz A todas las habitaciones Por ejemplo Ahí Y ahora ponemos Otra Ahí ¿Esto qué es? ¿Fasmofobia? En vez de Fronde Darnes Que coño Tío Mira el cuadro Que agradable Y que simpático Que se cree Que no lo voy a ver Ahí Se cree que no lo voy a ver Rápido Rápido No Tu puta madre No funciona No funciona No funciona No Corre 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 Pon Pon aquí dentro De tu puta madre No 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 me jodas No Ay Ay Tu puta madre Si estoy aquí Si estoy aquí Me crea que me había matado Coño Eh Se ha apagado 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 Corre Corre Ahí Ahí Ay El señor muerto Ahora te pongo una vela Hombre Esta se ha apagado También Vale Esta se ha apagado También Corre Ahí Voy a poner una aquí dentro ¿No? Me imagino que hará falta Supongo No veo nada No veo nada Tierra Por favor No funciona el mechero Otra vez Señor monstruito Por favor ¿Dónde está tío? ¿Dónde está? No veo nada tío No veo nada ¿Qué tengo que hacer colega? ¿Cómo os gusta sufrir? Si, si Si que nos gusta Si señor arcano Muy buenas Dios mío Que guapo Mírale que guapo A ver, a ver ¿Qué hago tío? ¿Qué hago? ¿Me meto aquí? A ver No 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 A ver Señor muerto ¿Está usted aquí? No veo nada tío No veo nada ¿Dónde están las velas? Han desaparecido las velas ¿Qué tengo que hacer ahora? Qué raro Pero por favor Qué mal rollo chaval Muchos ruidos Muchas cosas Pero no sé Cada vez se pone más returbio esto Eso sí es verdad No sé tío Me asomo por aquí Por la ventana A ver Mira el solaco Todo colorado No funciona nada Ni el mechero Ni la linterna Ni su puta madre Funciona A ver Niño Tú sabes algo Escóndete Escóndete O no Tiene la luz En todas las habitaciones Tiene que poner velas Incluso en las del muerto En todas Te tiene que poner una vela Hasta en los huevos Acerca a toda la ventana En algún lado están las velas ¿Qué es eso? Hay un tío ahí de pie Sí hombre ¿Estás flipando o qué? Señor Señora Usted no va a hacerme daño ¿Verdad? Ay cómo me mira chaval Qué mal rollo Pero What the fuck Tío Pero Qué cojones No sé dónde ir No veo nada Tío What the fuck What the fuck Cierra Déjales intimidad Déjales intimidad Por favor Señor Señora Por favor El muerto No tiene nada El muerto Yo quiero Yo de verdad Que no No quiero malos rollos No sé Ay señor Pero por qué Ay Hola Hola Es buena onda Dice Es buena onda Oh oh ¿Y esto ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Eh! No me No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo acabo de buguear Lo acabo de buguear Quiere un abrazo Sí, sí Un abrazo Bugazo ¿Sabes lo que pasa? Que si el reclux lo juega Lo buguea Tío No me jodas Coño Con todo lo que hemos avanzado Hay que poner una vela En cada habitación ¿No? O sea Y la caja esta No la puedo mover Empujarla o algo No Ahí se ha quedado He roto el juego Gente Pero para qué abres la puerta Tan fuerte Pues mira Es que estoy mamadísimo Yo siempre Estoy mamadísimo Joder Puta madre Y si hago así No ¿De qué sirve? Si salgo Volveré a empezarlo ¿No? Supongo Ay señor Pero por qué Me hacéis estas cosas Hombre Voy a poner la vela aquí A ver qué ocurre No tengo una vela Yo en brazo Se supone que llevo una vela ¿No? Ya tienes una vela Claro Pero no la puedo poner Si no es en la habitación Que toca Voy a hacer una cosa A ver qué ocurre Si yo hago aquí así He salido del todo Soy gilipollas Tío Espérate Ábrelo otra vez Joder chaval A ver Un, dos Canta viva voz Tres, cuatro El hombre del saco A ver, a ver Digo Eh, play ¿Dónde estoy? Oh ¿Dónde estoy? What? ¿Hacerme todo esto desde aquí? No ¿Qué dice? ¿Estás flipando? Ah, vale Que vuelvo a empezar Desde donde las luces Bueno, venga Me sirve Guapo Ole Parece que me ha escuchado Y todo Ahora ya sí que lo que venga No tengo ni puta idea De lo que va a ser ¿Eh? Así que Pon eso por ahí Me cago en tu puta madre Bueno, bueno Bueno, bueno Madre mía Qué escándalo ¿Quién viene? ¿Qué ocurre? A ver Las gracias Las gracias Las ten Es una cabeza gigante Mirándome Pero What the fuck Qué cojones Tío Alguien se lo explica Alguien se explica esto Bueno ¿Me dejáis poner las velitas? ¿O no? ¿Qué es que a este paso? A ver Vamos a ponerle una aquí Al muñequito este No veo nada, tío Da la luz Coño What? What? Ahora de repente Se escucha un barco O sea Un barco O un tren Está el tren Thomas Por ahí What? Va Qué rayada De juego ¿Eh? ¿Qué me faltan? Dos velas Por poner ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Qué feo Ese chaval! ¡Ay! Será desgraciado Voy a encender luces Claro Que hay que encenderlas Otra vez Es la putada Tío Me faltan Por poner Dos La del comedor Está encendida No Corre Enciende esta luz Corre 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 En el baño Hay que poner una Vamos a ponerla ahí Y me falta una Nada más Corre 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 Y esta la vamos a poner ¿Dónde? En la sala del bicho Supongo Aquí En toda la silla Estaba ahí ¿La habéis visto? Estaba ahí Y ya está Oh Se han encendido Todas las luces En serio A ver A ver Pues no ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué se supone Que ha ocurrido? ¿Qué tengo que hacer ahora? Irme a tomar por culo Irme a la verga Me voy Me voy a la verga 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 Chaval Paso Paso Me piro Me piro de aquí Corre Corre Vámonos a la verga Pero cagando Hostias Corre a la verga Corre Corre Ay Ay Tu puta madre ¿Dónde está el portal? Esto es No No, 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 no Fin Fin Oh Pero what? Joder Pues que rápido ¿No? Ya está Este es el juego Que dicen Que es injugable Que tienes que salir De él Tarde o temprano Da cague Da mal rollo Hay cosas que dan sustos Pero esto es el juego Que da tanto miedo ¿Qué dice? Y ya está Tanto miedo no da Menuda F Pues cuánto llevamos de directo En cuanto me he pasado este juego Bueno Pero que es esto, tío A ver Algún susto me he llevado Y da un poquito de acojón En la ambientación Y todo Pero a mí esto no me parece Pa' tanto Ah Que exagera la piña Chaval Pues nada Gente Ala Fronde Darnes terminado ¿Has visto que rápido? Súper injugable Sí, sí No sé Tan injugable no es Desde luego Yo he jugado juegos Que dan más miedo Gente Nos hemos pasado Fronde Darnes Yo no sé Yo no sé Pa' tanto no es Desde luego Pero bueno Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Bastante mal rollito Bastantes sustos La verdad que Si te da un poco de miedo Este tipo de juegos Si te dan respeto Y demás No creo que todo el mundo Se atreva a jugarlo Pero yo que soy fan del terror Y me gustan los retos En cuanto a Juegos de miedo Yo siempre que sale un juego Y me dicen que es de miedo Inaguantable Yo a todos ese tipo de juegos Les intento dar por lo menos Una oportunidad Para ver que tal Y nada Nos lo hemos pasado Completito Hemos visto al señor De la oscuridad Como le llamo yo Este tío Que está por ahí Que no entiendo muy bien Su historia La verdad Me tendré que informar Eso sí Me tendré que informar Por ahí A ver De que va exactamente La historia De que nos habla Y demás Porque Salvo que estamos En un apartamento Y que hay un tío Por ahí Purulando Que da muy mal rollito Por lo demás No entiendo muy bien La historia Pero sí que me miraré Algún vídeo Por lo menos Para enterarme mejor Para saber Ya por curiosidad Más que otra cosa Y nada gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Os dejo abajo Como siempre Mi canal de Twitch Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más People From the darkness Completito Nos lo hemos hecho Y ya sabéis Que en breve Se vendrán más cositas Por el canal Poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Viviete Chavalete Escurita Chavalete 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 Chavalete